Hey, ¿quieres hacer unas visuales increíbles pero no tienes dinero? ¿Donar dinero a los niños? ¿Por qué? ¿Qué han hecho los niños por ti? Te traigo 3 softwares donde podrás hacer visuales brutales y lo mejor que son gratis Oye, pero antes de empezar, ¿por qué no te suscribes a nuestro canal? Encontrarás contenido súper interesante sobre la industria musical y todo lo que tiene que ver con la escena DJ Ahora sin más preámbulo, empecemos Número 1. Video. Este es un editor de video abierto y gratuito diseñado para crear video intuitivamente Está especialmente diseñada para principiantes, pero los avanzados también podrán sacarle gran provecho Ya que se podrá editar la configuración del video, crear secuencias, transiciones, ajustar la opacidad, escala, alineación y posición del video Todo mientras obtienes una vista previa del resultado Número 2. B-Jump. Esta es una herramienta para la composición y la interpretación de video Posee gran variedad de funcionalidades para el control de clips individuales El tamaño, la forma, la clave, el luma, el borde suave, la opacidad, la posición, dirección y scratch Podrás exportar tus composiciones como un video o usarlo directamente en transmisiones o streaming Número 3. GL Mixer. Realiza una combinación gráfica en tiempo real de varios clips de película o de gráficos generados por computadora Podrás colocar archivos de video en el espacio de trabajo y mezclarlos como quieras Esta interfaz es un área circular que te permite generar varias configuraciones La ventaja es que la interacción directa con el video permite ser rápido y reactivo Así como moverlos y deformarlos en la pantalla El resultado de la edición podrás visualizarla en la ventana de salida Y podrás emitirla en una pantalla externa o un proyector sin problemas Además el resultado de tu edición también puedes guardarla como un archivo de video ¿Te sirvió este video? Pues si wey, no mames Nos vemos en una próxima entrega Recuerda que somos la escuela DJ Beats Porque ahora tú controlas y creas la música Hasta la próxima